Doctor, el tema que te trajo me parece sumamente interesante, pero sumamente interesante, primero porque es ilustrativo, y segundo porque salva vidas. Exactamente. Yo lo acompaño, si quieres vamos allá. Sí, porque no, pero es una plaquita. Ah, está bien, bueno, pero para que me explique ahí de qué se trata todo eso. A ver, uno lo ve así y la gente que no ha estudiado medicina como nosotros, por ahí no se da cuenta. Yo quiero que usted me ayude entonces a esto, porque vamos a hablar del colon y vamos a hablar del cáncer del colon. Lo primero que queremos explicarles es que cuando uno habla de intestino grueso es sinónimo de colon, actualmente eso por ahí no se conoce y es interesante de saberlo, ¿no? O sea, el intestino grueso es el colon. Sería la última parte del intestino. La última porción del intestino. Nosotros tenemos acá, podemos ver el hígado, acá podemos ver el estómago, y luego todo esto que se ve acá, en rojo, es intestino delgado. Todo esto de acá. Ah, exactamente, que es el duodeno, que es lo que le sigue al estómago, y el de ayuno ilión, que serían las otras dos partes de esto. En el ilión, la terminación, se une acá al intestino grueso. Acá va todo el proceso de digesto-absorción, y en el intestino grueso la materia fecal tiende a deshidratarse, se producen algunas vitaminas, hay mucha flora intestinal, bueno, hay muchas cosas que ocurren ahí. Esto que vemos acá en punta es el apéndice. El apéndice. O sea que esto visto acá, señora, señor, está de este lado, del lado derecho. Del lado derecho. ¿Estamos? O sea, está acá, y ahí está el apéndice. Seca arranca en el ciego, esto se llama ciego. Todo esto verde, que se ve verde, sería el... Colón ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides y el recto. Y el recto. Por eso se habla a veces de cáncer colorectal. Colorectal. Pero vamos a hablar en general de cáncer. Es decir, que cuando nosotros hablamos de cáncer de colon, estamos hablando de esta zona. Exactamente, de toda esta última parte, como dijo usted muy bien, del intestino grueso. Pero hay datos también que nosotros tenemos que conocer, y que es lo que usted decía recién, acerca de esta posibilidad de si hoy con este comentario, el ahí, salvamos una vida, no tenemos que ir hecho, ¿no? Ya está. Poneme la primera placa, por favor. Ahí va, entonces vamos a ver la plaquita que tiene que ver con el cáncer de colon, y que fundamentalmente nos dice que, vean estos datos, cada día 20 argentinos mueren por cáncer de colon. Todos los días del año, cada día de este año van a morir 20 personas por cáncer de colon. Un dato muy importante. Avancemos, por favor, con las placas. Vean cómo encabezan los tipos de cánceres en hombres y mujeres. En el hombre, el uno es próstata, el dos pulmón y el tres colon. Y en la mujer, el uno es mama, el dos es colon y el tres utero. Digo porque las mujeres dicen, no, no. Y vean, hay esto que me interesa. Todo esto son... Se pueden prevenir. No, no prevenir. Sí, además de prevenir, pero hacer detección precoz. Detección precoz. Para tratarlos a tiempo. Exacto. Pulmón no fumando, el colon, con lo que vamos a hablar ahora, la mama. Son todos problemas y eso me parece que es lo interesante. Avancemos. Mirá, el cáncer de colon, diagnosticado a tiempo, el 90% se cura. Se cura. Se cura. ¿Y cuáles son los síntomas? Ahora vamos a ver toda esa parte. ¿Qué hace a los síntomas y a los factores de riesgo? 90% se cura. Escuche, señora, señor. Vamos. Avancemos. En el 90% de los casos, los pólipos son la lesión precursora. O sea, se encuentran los pólipos que crecen lentamente y en un periodo de 10 años van creciendo, creciendo, creciendo. Es un potencial tumor que se va a transformar en un cáncer. Si yo lo tomo a tiempo, ese pólipo, y lo saco, no hay cáncer. Claro. Así de simple. Así de simple. Avancemos. Entonces vos tenés factores de riesgo. La herencia es muy importante, la historia familiar, 50 años de edad o más, ya comienza a esa edad a producirse. Los pólipos, que decíamos recién, y el consumo de poca fibra en la alimentación, de poca fruta. Esto voy a decir poca verdura, poca... Exactamente, exactamente, poca fibra. Avancemos. Ahí están los síntomas que pedía Ivana. Sangrado. Cambios en la evacuación. O diarrea o constipación. Anemia. Pérdida de peso. Si usted tiene alguno de estos síntomas, consulte al médico. Claro. Es preferible que usted se haga un control de una colonoscopía previo a que le pase todo esto. Claro. Porque acá ya indica que hay algo. Hay un sangrado, que es un tumor que está sangrando. Hay sobre todo una resistencia en los hombres, ¿no? Me parece en realizarse este tipo de estudios preventivos por una cuestión quizás de prejuicio, de vergüenza. Y de temor también. Y de temor también. Pero es importante no hacerse lo más allá de tener... La última placa está dedicada a eso. Precisamente. Poneme la próxima. Porque quiero que quede grabado. La detección temprana en cualquier tipo de estas lesiones cura el cáncer. A ver. Cura el cáncer. El cáncer se cura. Para que lo podamos entender. Hay un estudio que en este caso del cáncer de colon, que es la colonoscopía, que es fantástico porque se lo hacen en 15 minutos y en 15 minutos está todo solucionado. Claro. Es decir, que no hay que... No es engorroso, problemático. O sea, la preparación es un poco... Incómoda. Incómoda. Pero no pasa. Pero nada más. Es un día, no es tampoco nada. Y le puede salvar la vida. Y ahora sí la última... Sí, perdón. ¿Cuál de todos los indicios que pusiste recién, el sangrado, y los cuatro ítems que pusiste ahí, es el que demuestra, digamos, mayor avance en la enfermedad? ¿O cuál de esos cuatro indicios es el más peligroso? No, es la pérdida de peso también. La pérdida de peso. Prejuicios tontos. Esto de que si me hacen el tacto recta en la próstata, me voy a hacer homosexual. Y si te haces, no hay ningún problema. Pero digo, bueno, pero no. Esta cosa. Si me hacen la colonoscopía, también porque me van a meter, por el traste, me van a meter un caño. Son así los estudios. ¿Qué vamos a hacer? Pero no, pero además, ¿cómo vas a cambiar la sexualidad por eso? ¿O vas a ser menos macho porque hiciste ese estudio? Claro. Te reitero, es una tontería morirse por estos prejuicios. Así, el estudio es realmente muy poco tiempo. Y si logramos con esto, la iba a salvar una vida. ¿Quién es más reacio? ¿El hombre con el tema de este tipo de estudios? ¿O la mujer? ¿No se llama Mariana con el tema del cáncer de mama? No, no, no. En el cáncer de la mujer se evolucionó muchísimo. No, digo, la actitud de la mujer es del paciente. Hoy ha cambiado mucho. A la hora de ir a hacerse un estudio previo. No, ¿de qué? ¿De coloscopía o de mamas? No, no. El hombre es mucho más reacio. Claro, las mujeres son mucho más predispuestas a la hora de ir al médico. ¿Por qué debería hacerlo más? Bueno, tal vez una sugerencia para las obras sociales, que esto debiera formar parte, no sé si una cosa obligatoria, más fácil, debiera formar parte de la rutina. Hay un estudio que se hace que es sangre oculta en materia feca, que puede estar indicando, que también salva o ayuda. Pero a mí me parece que la colonoscopía... Pero es muy simple, las grandes empresas... Bueno, acá, trabajador, viejo, obliguenlo. Sí, sí. Yo diría, las empresas, cada dos, tres años, examen médico para todo y que incluya esto. Costo-beneficio. Claro, porque acá está para los brazos, oye, le conviene que a uno le saquen un pólipo y no que tengan que hacer una cirugía, quimioterapia, raro.